Hola a todos, ¿cómo están? Tres y media de la tarde de este miércoles 11 de diciembre. Comenzamos acá, punto noticias, con lo que fue la noticia del día al despertar. Nos referimos al descarrelamiento de un metro a paso de llegar a la estación Ñuble. Queremos conocer cómo se encuentra en este momento la situación del metro y para eso vamos a revisarla desde la misma red social de Metro de Santiago, donde dice que a las 15.20 horas las estaciones Ira Raza de línea 3 y Vicente Valdés de línea 4 están disponibles, pero ojo, no hay combinación hacia la línea 5. Ñuble, la combinación está suspendida, por lo que los trenes no se detienen ahí por línea 6. Y para estar, además de informando, también analizando esta noticia, quiero saludar a Franco Basso, director del Centro de Innovación y Logística de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comenzar, Franco, hablando de lo más amplio. ¿Crees tú que tal vez la reacción para este tipo de contingencias se ha agilizado en medio del estallido social? No, sin lugar a dudas no. En general, el metro de Santiago funciona como un ente bastante aparte del sistema de buses de red. Y eso es algo que hace mucho tiempo distintas entidades y distintos expertos han relevado como importante. Las conexiones que tienen el metro y el sistema de buses es algo que todavía se puede mejorar mucho y hoy día ha quedado nuevamente de manifiesto. Cuando se generan fallas tan importantes como las que se generó hoy día en la mañana, se hace necesario una ayuda mucho más rápida por parte del sistema de buses. Y eso es algo que todavía le falta mucho por avanzar. En general, la cantidad de buses disponibles para poder hacer frente a este tipo de situaciones extraordinarias es muy baja y la coordinación que se realiza entre buses y metro todavía tiene mucho espacio para mejorar. Franco, ahora estamos analizando un caso que es sumamente focalizado. Pero, ¿cómo está funcionando la logística en medio del estallido social en cuanto a transporte, no solo en Santiago, sino que también en regiones? Aquí, en el estallido social, en general, obviamente el país, pero particularmente el transporte, ha sufrido golpes gigantescos. Lo que ocurrió en el metro de Santiago particularmente es sin lugar a dudas el ataque más grande en la historia del metro y cosas similares se han repetido en otras ciudades aparte de Santiago. Evidentemente, se está poco a poco tratando de ir resolviendo los temas. Hoy en día más de 100 estaciones, por ejemplo, están operando en el caso del metro de Santiago y eso es algo que ha ido permitiendo, poco a poco, ir sumando más kilómetros. El metro tiene 140 kilómetros de metro. Hoy en día más de un 90% está operativo y claramente falta mucho por hacer. En particular, extender horarios, por ejemplo, recordemos que todavía funcionó solamente hasta las 10. hasta antes del 18 de octubre funcionaba hasta las 23.15. Y así en regiones también hay problemas, pero claramente los mayores problemas en términos de transporte se concentran en la ciudad de Valparaíso, cuyo centro fue muy azotado y evidentemente se obligan a hacer muchos desvíos en la ciudad de Concepción, pero particularmente en Santiago, donde aún se concentra la mayor cantidad de problemas tras este estallido social. Claro, considerando también las largas distancias. Ahora, ¿cómo funciona la reposición en este tipo de problemas logísticos que tienen que ver con el desplazamiento que sabemos que es algo tan vital para todos? Particularmente, el problema, por ejemplo, que tuvimos hoy en día se debió al descarreglamiento de un tren a la salida de la estación Ñuble. Recordemos que la estación Ñuble, aparte de ser una estación de combinación entre la línea 5 y la línea 6, es un lugar donde se guardan los trenes. Y por eso es que el lugar en el cual ocurrió el incidente tuvo tanto impacto en términos de red. Cuando ocurre un fenómeno como este, el problema no solamente ataca a esa estación en particular. Se tiene que deselectrificar las vías y por tanto una gran cantidad de estaciones, en este caso desde Parque Bustamante hasta Vicente Valdés, quedaron inoperativas. Lo mismo ocurrió con trenes que debían salir de esa estación donde se guardan los trenes y pasar a otras. Por lo tanto, también hubo problemas de frecuencia en otras estaciones. Hay que tener claro, eso sí, que todos los metros del mundo fallan. En promedio, en el mundo, en los buenos sistemas de transporte, se obtienen más o menos una falla a la semana. Y si nosotros analizamos cómo han sido las estadísticas del Metro de Santiago durante los últimos años, es que la tasa de falla ha ido bajando. Por lo tanto, si bien todavía hay harto por hacer, el Metro de Santiago tiene un buen estándar en términos de mantenciones. Ahora bien, hay que tener claridad que hoy en día los equipos del Metro de Santiago están ampliamente estresados. Y esto se debe esencialmente porque justamente están tratando de volver a una normalidad que teníamos antes del 18 de octubre. Y por lo tanto, es evidente que si los turnos se alargan, que si yo tengo que mover gente desde un lado hacia otro, se van a generar impactos. El primer impacto es claramente, ya se anunció el retraso de la puesta en marcha de la línea 7, 8 y 9. Pero también pueden haber problemas asociados a como los que ocurrieron hoy día en la mañana. De hecho, el tren que se descargó esta mañana es uno de los más antiguos de la red. Ahora, desde tu punto de vista, ¿crees que se ha avanzado más rápido de lo esperado en términos de reposición después de este estallido social? ¿O no habríamos demorado lo mismo si es que nos hubiésemos encontrado en esta normalidad, entre comillas? No, sin lugar a dudas, el Metro de Santiago se ha ido reponiendo más rápido de lo que pensamos al principio. El tamaño de los daños que hubo en el Metro de Santiago eran tremendos. Recordemos, hubo dos días en los cuales la red estuvo totalmente inoperativa. Luego comenzó a operar durante los primeros días solamente la línea 1. Y el ataque de las estaciones que fueron vandalizadas andaba cerca de los 80 a 90. Por lo tanto, aquí hay que sacarse el sombrero por los trabajadores del Metro que han hecho una tremenda labor tratando de volver a la normalidad cuanto antes. Y si bien hemos avanzado más rápido de lo que se esperaba, todavía queda mucho por hacer. Y en mi opinión, el principal punto que tiene que enfocarse en este minuto el Metro de Santiago tiene que ver con Maipú. Maipú es una comuna que tiene más de medio millón de habitantes y en los cuales hoy en día no hay ni una sola estación que esté operando en esa comuna. Y eso es tremendamente difícil para la gente que se mueve de esa zona. La gente que no tiene metro en la zona de Maipú está demorando fácilmente el doble de lo que se demoraba hasta antes del 17 de octubre. Por lo tanto, si me preguntas a mí cuál sería la principal prioridad hoy en día que debiese tener el Metro de Santiago es justamente poder llegar con el tren a Plaza de Maipú. Aún cuando se entienda de que no necesariamente va a ser posible que se detengan todas las estaciones. Se hizo, por ejemplo, con la línea 4. En la línea 4 inicialmente había problemas, fue una de las líneas más dañadas. Y hace algunas semanas ya se logró llegar hasta la estación terminal en la Plaza de Puente Alto. Pero todavía hay estaciones que están muy dañadas, Elisa Correa, Trinidad, Los Quillay, que muy probablemente van a estar operativas recién hacia finales del 2020. Pero urge, realmente es una urgencia social poder llegar con el tren, aunque sea no parando en todas las estaciones, hasta Plaza de Maipú. Justamente iba a consultar por lo mismo. Estamos conversando con Franco Basos, director del Centro de Innovación y Logística de la Universidad Diego Portales. Lo comentaste tú hace solo unos instantes. ¿Cómo es posible que el metro pueda seguir funcionando? Una pregunta sumamente amplia, cuando hay estaciones que no están operativas. Claro, lo que sucede es que lo que se requiere esencialmente para que puedan circular los trenes en las vías es justamente que no existan daños en las mismas. Que estén estas electrificadas y eso es algo que ya está resuelto en varias de las estaciones que no están operativas. Como te mencionaba anteriormente los Quillay y Elisa Correa. De hecho, el problema original que ocurrió en esos casos es que hubo quema de trenes en las estaciones. Y cuando se queman trenes en las estaciones, no solamente se daña el tren, por cierto, sino también se dañan las vías. Por lo tanto, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la línea 4 donde se saltan varias estaciones antes de poder llegar a Plaza de Puente Alto, es que está funcionando la vía, está funcionando, está electrificada, pero la estación como estación no está en condiciones de recibir gente. Y eso es un poco algo similar a lo que ocurre en otras estaciones que han sido también vandalizadas, como San Pablo, que ya se encuentra en un mejor pie, o Plaza de Maipú en la línea 5. Por lo tanto, ese esfuerzo de, aun cuando la estación no esté operativa, intentar a lo menos que la vía esté ok para que se pueda circular, es algo que debiese replicarse en la línea 5. El metro de Santiago ha dicho que espera que en abril se pueda tener todas las líneas funcionando de punta a punta. Yo esperaría, y ojalá haya un esfuerzo adicional, para tratar de tener esto el 1 de marzo. El 1 de marzo se generan grandes atochamientos, la ciudad vuelve después de un periodo estival, y sería ideal que se pudiese tener de punta a punta todas las líneas el 1 de marzo. Lo comentabas recién, incluso con estadísticas, si pudieses evaluar el metro de Santiago en estos momentos, ¿cómo lo considerarías a comparación de este mismo tipo de metro que era en el extranjero? Cuando nosotros analizamos el metro de Santiago, obviamente antes del estallido social, porque ahora la situación no es la ideal, el metro de Santiago se ubica a un buen nivel en un estándar OCDE. OCDE. Claramente no está en el top de los metros, porque hay metros que tienen mucho más historia. Por ejemplo, el metro de Londres es de los años 1860, tiene 400 kilómetros de metro. Es, sin lugar a duda, el metro más antiguo del mundo. Hay otros metros, como el metro de París, que tiene 15 líneas y que también mueve una gran cantidad de personas. Pero en un concierto internacional, en un concierto OCDE, el metro de Santiago está claramente en la medianía de la tabla. Si nos comparamos con los latinoamericanos, el metro de Santiago es, sin lugar a dudas, el mejor metro de Latinoamérica, en términos de calidad de servicio, en términos de confort y en términos de estándares de seguridad. Y es el segundo más largo después de la Ciudad de México. Por lo tanto, es un metro que es querido por la gente, que presta un buen servicio y que tiene que seguir expandiéndose. Y por eso fueron buenas las noticias que hubo al principio de este gobierno cuando se anunció que se iba a construir la línea 8 y 9. La línea 7 fue anunciada en el gobierno anterior. Y por eso también es lamentable que, producto de este estallido social, se hayan retrasado esas estaciones. Por ejemplo, la línea 9. La línea 9 es una línea que va a conectar sectores céntricos con el corazón de La Pintana. La Pintana hoy en día es una comuna que no tiene metro, que tiene amplias necesidades en términos de movilidad. ¿Lo ha pedido mucho también? Lo ha pedido mucho la alcaldesa. Ha sido enfática en la necesidad de contar con metro. La gente llama, el metro lo pide. Lamentablemente va a haber un retraso de un año. Y el problema es que el metro de Santiago no solamente te permite mejorar los tiempos de viaje, normalmente disminuye los tiempos de viaje en un 50%, sino que además mejora los entornos urbanos. Cuando llega una estación de metro, el entorno de la estación, todo lo que tiene que ver con el equipamiento territorial, también mejora. Y por lo tanto, se generan plusvalías en los alrededores. Y esa ventaja no es solamente en términos de transporte, sino también en términos de entorno urbano. Por lo tanto, esperamos nuevamente que una vez que termine la contingencia, a finales del año 2020, se puedan resignar los recursos que sean necesarios, se puedan resignar también las personas que sean necesarias, para poder tratar de cumplir y tener esas estaciones operativas el 2027 como era originalmente el plan. Franco, en relación a lo que tú me contestas, y también posicionas muy bien en un ranking internacional al metro de Santiago, ¿pero crees esto que tuvo alguna debilidad en términos de seguridad, por ejemplo, para haber evitado un eventual incendio tan grande en una estación, o quizás más implementos de seguridad? Sin lugar a dudas. La historia reciente nos ha enseñado de que el metro y las estaciones de metro eran vulnerables. Eso, qué duda cabe de que así es. Ahora, tenemos que reconocer también que existen patrones comunes con respecto a las estaciones que se quemaron. Es decir, un ejemplo, Plaza Baquedano, es una estación en la cual día a día se están generando incidentes, se le están lanzando bombas molotov, y no había ni un incendio en Plaza Baquedano. Bastó una noche de furor, la noche del 18 de octubre, para que estaciones ardieran completamente. Entonces acá hay dos puntos que hay que resolver. El primer punto tiene que ver con encontrar a quienes quemaron el metro. Eso es tremendamente importante, no solamente para la movilidad en Santiago ni en el país, sino para la democracia. Han pasado 60 días, y hemos tenido muy poco. Tenemos dos o tres personas que están presas por esto, pero claramente no se ha encontrado el grueso de las personas. Eso es muy importante. Y lo segundo, con una mirada más de futuro. Tenemos que pensar cómo hacer que nuestras estaciones puedan ser más seguras. Y en eso yo creo que todavía hay mucho por avanzar. ¿Tiene sensor de humo, por ejemplo? En general sí. En general las estaciones cuentan con ese tipo de dispositivos. Lo que ocurrió particularmente en la línea 4 es que el patrón en el cual se generaron los incendios fueron bastante comunes. Todas las estaciones que se quemaron en la línea 4 son en viaductos, es decir, son sobre el pavimento, no son subterráneos. Además, el material, esta especie de lona que va por sobre las estaciones, también es un material que resultó ser bastante inflamable. Por lo tanto, tenemos que pensar, particularmente para las líneas 7, 8 y 9, en generar construcción subterránea. Si bien ya habían planes para que todas las estaciones de esas nuevas líneas fueran subterráneas, esto no hace nada más que confirmar que las estaciones subterráneas como Baquedano y como otras que han sido vandalizadas, pero no han sido quemadas, tienen un estándar de seguridad mucho mayor. Y eso es algo que va a tener que potenciarse y asegurarse. Por otra parte, tiene que también mejorarse la coordinación con carabineros y en ese sentido debiesen las estaciones de metros ser definidas también como infraestructura crítica, que debe ser cuidada religiosamente, con mucho cuidado, porque se trata de algo que cuando falla, genera caos tremendos como el que vimos hoy en día en la mente. Estamos conversando con Franco Bassa, quien es director del Centro de Innovación y Logística de la Universidad Diego Portales. Franco Bassa, corrijo, era Bassa, no Bassa. Quiero ponerme un poco nostálgica y preguntarte si es que realmente es viable remontarnos como se hacía anteriormente y poder viajar de Arica a Punta Arenas en tren. ¿Tal vez es una solución viable en estos momentos de contingencia? En general, los trenes despiertan mucha nostalgia en la gente. En general, todo lo que tiene que ver con moverse con rieles es tremendamente eficiente en términos de velocidad y también en términos de confort. El problema es que es una infraestructura cara. Por lo tanto, se tienen que cumplir las demandas que se requieren para poder construir infraestructura tan cara. Por ejemplo, en el caso del metro, un kilómetro de metro vale cerca de 100 millones de dólares, mucho dinero. Si nosotros nos vamos al caso interurbano, obviamente los valores son menores, pero siguen siendo tremendamente importantes. De hecho, estamos viendo en pantalla en estos momentos la única manera de recorrer Chile con un tren es por Argentina. Pareciera que acá en Chile es mucho más caro, ¿no? Claro, lo que sucede y por qué es difícil pensar en un tren de alta velocidad de Arica hasta Puerto Montt tiene que ver con dos factores centrales. Lo primero es que las demandas en Chile están muy separadas. Si uno analiza desde, por ejemplo, de Santiago hacia el norte, la cantidad de personas y la cantidad de gente que se mueve es muy baja. De hecho, ocurren periodos en los cuales hay 100, 200 kilómetros en los cuales no hay absolutamente nada. O sea, ¿podría ser por un problema de flujo? Hay un tema de flujo, necesariamente. Hacia el sur la situación es distinta. Yo creo que hay espacio, por lo menos hasta Concepción, para poder seguir avanzando con trenes hacia el sur. ¿Y para qué decir a Valparaíso? Hoy en día hay dos proyectos de trenes rápidos a Valparaíso que están siendo evaluados y que una consultora francesa está analizando la pertinencia de cuál de esos dos proyectos pudiese llevarse a cabo. Yo creo que, en términos de rieles, hay espacio para avanzar con trenes rápidos a Valparaíso. En un tiempo, en algunos años más, yo espero que también se pueda llegar al aeropuerto con algún tren o metrotren. Y en algunos años más también quizás a Concepción. Hacia el norte hoy en día, la verdad sea dicha, es muy compleja simplemente porque los números no dan. Y otro tema tiene que ver con la seguridad que se requiere en las vías. Chile es un país sísmico y, por tanto, construir trenes rápidos es mucho más caro que lo que sale, por ejemplo, construirlo en Europa. En Europa no hay problemas de sismo y también las ciudades están espaciadas de una manera mucho más homogénea. No se hacen estas grandes concentraciones como en la ciudad latinoamericana, donde la capital, en Santiago, vive el 40% de Chile. Por lo tanto, yo creo que hay espacio para avanzar de manera focalizada hacia ciertos lugares. Pero hoy en día, un tren de Arica a Puerto Montt no tiene absolutamente ninguna viabilidad. Y el recorrido, por ejemplo, Santiago-Valparaíso, que sabemos que antes existía y que ahora se propone hacer este tren rápido, como se le llama. ¿Es viable que sea una opción, tal vez, para arreglar, después de esta contingencia, los desplazamientos de las personas? Yo creo, sin lugar a dudas, de que es una opción muy interesante de estudiar. Se viene estudiando hace mucho tiempo, desde los años 90, que escuchamos a presidente, a ministro de Transporte, hablar del tren rápido a Valparaíso. No se ha podido concretar. Yo creo que ahora estamos más cerca de que sea una realidad, esencialmente, justamente por lo que conversábamos antes, por los flujos. Existe una gran cantidad de personas que viven en Valparaíso y trabajan en Santiago o viceversa. Ya no solamente se van a tratar de viajes por el fin de semana para poder tomar un descanso. Hay viajes que se hacen a diario entre ambas ciudades. Y eso hace mucho más fácil generar trenes suburbanos, que es, por ejemplo, lo que hay en muchas partes de Estados Unidos o de Europa. Y en ese sentido, generar trenes de alta velocidad que puedan tener paradas intermedias. Una de las opciones es que tenga una parada en Casa Blanca, pero que se podrían quizás agregar algunas antes, incluso, va a permitir que mucha gente se pueda bajar del automóvil. La ruta 68 hoy en día es una ruta que está absolutamente colapsada. Y está colapsada no solamente en los fines de semana largos, sino está colapsada muchas veces en Punta Mañana. Por lo tanto, hay espacio y es una necesidad, si nosotros queremos justamente... Incluso en la semana tiene problemas. Exactamente, en la Punta Mañana, particularmente cuando se está llegando a Santiago, se generan grandes atochamientos. Y si queremos nosotros realmente poder brindar a las personas opciones para que ellos puedan bajarse del automóvil, que no tengan que venir a Santiago en auto, tenemos que generar trenes que puedan ir teniendo paradas más seguido. Hay buenas noticias con respecto a otros trenes. Está confirmado ya desde el año pasado el tren a Melipilla y se está estudiando y debiese muy pronto anunciarse el tren a Batuco. Por lo tanto, este gobierno tiene las ganas de avanzar en trenes y esperamos que estas contingencias no limiten esas ganas. Con buenas noticias cerramos entonces este blog y quiero agradecer a Franco Basso, director del Centro de Innovación y Logística de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a un breve corte comercial y a la vuelta estaremos conversando con el alcalde de Rapanui para saber cómo se está viviendo la contingencia en la isla. Muy bien, muchas gracias.